Aquí nos quedamos Cerrad esta puerta Ya os tienen que salir por aquí, tranquilos No hay ruido, ni os mováis Tenemos tiempo Meteros un Red Bull Todavía no hace falta Tenéis todos dos Red Bulls anagésicos de sobrar Vienen ya, vienen ya, chicos Más Sí, no os mováis Dejad que os salgan Me queda uno más Uno más